Bueno, yo soy Recitos de Oro, que es la asistente personal del Lobo Feroz. Le pone su shampoo, lo arregla para todos los cuentos. Pero esta vez el lobo está un poco cansado y no quiere asistir a las historias. Entonces, nuestros amiguitos del bosque están un poquito tristes porque el lobo no está haciendo su trabajo. Y el día de hoy es su cumpleaños, entonces no sabemos si vamos a ir porque estamos un poco resentidos con él. Así que si quieres saber qué pasa con el cumpleaños del Lobo Feroz, tienes que venir sábados y domingos a las 4 de la tarde aquí en el Centro Cultural El Oliva. Un beso para todos y para Mezanine VIP. Gracias por venir.